Esta canción va dedicada para esos padres que no saben comprender a sus hijas. Tiene quince años y es como una princesa. El hijo de mi primo se ha fijado mucho en ella. Le comento a su padre, padre, vamos a hablar con ella. Su hijo y mi primo se dirigen a mi casa. Vienen a pedirme y a mi niña de mi alma. Le he dicho que es muy chica, que mi niña no se casa. Se levantó llorando y triste se marchó a su casa. Y ese joven con lágrimas en la cara, un portal a la puerta hablaba. Y mi niña temblorosa y con miedo, de sus adentro le salieron estas palabras. Y mi padre, aunque sea chica, también tengo decisiones. Aunque sea una niña, padre, tú no te equivoques. Que cuando el amor llega no se pica si somos mayores. Que en el amor no se te da tiempo, tú no te equivoques. Mija sorprendida no dijo ni media palabra. Cuando yo llorando le dije que se lavaba. Le dije ya a mi primo y ella tiene sus palabras. Se levantó llorando y a mi brazo se tiraba. Se levantó llorando y le dije ya a mi padre, Mi padre, yo por ti, tengo lo que yo quiero a él y a ti. Me quemaba fuego lento lo podía vivir. Y ahora que ya tengo yo soy feliz. Y ahora que ya tengo yo soy feliz. ¡Suscríbete al canal!